Hola mis amigos, como os prometí, os dije ayer, iba a traeros las imágenes de las nuevas leyendas que vienen, las nuevas leyendas que vienen, por cierto vamos a tener 80 leyendas, las nuevas leyendas que vienen, las nuevas leyendas, las imágenes me ha dado permiso que las ponga Junior Mati, ¿vale? A Junior Mati lo tenéis que seguir, lo tenéis que seguir, ¿vale? Lo tenéis que seguir porque es que va a sacar el Ocean Fire sobre la leyenda, ¿vale? Es decir, luego sacar su Ocean Fire y nos podemos bajar para la leyenda para luego jugarla offline, ¿vale? Y las podemos disfrutar luego offline todas las leyendas, ¿vale? Debajo, ¿vale? En la descripción del vídeo pondré el enlace de las redes sociales de Junior Mati, ¿vale? De su Twitter, su canal de YouTube también, porque lo tenéis que seguir para informaros, porque Junior Mati da mucha información de las leyendas que trae, es decir, hay que seguir a Junior Mati, ¿vale? Hay que seguirlo y ya tendréis toda la información para bajarla, ¿vale? Y ya os dará, lo veréis en su Twitter y ahí dará la información, ¿vale? ¿Qué más cositas? Ya os dije que iba a poner el vídeo de la leyenda, ¿vale? Para que lo veáis todo, ¿vale? Y no se olvide, Junior Mati, ¿vale? También recordad, amigos, si no estáis suscritos al canal, suscribiros, os invito a que os suscribáis al canal, porque mi canal, además, aparte de poner, de dar información, que tengo a veces mucha información, también pongo, hago, como ya sabéis, muchas caras de jugadores, pongo gameplay, ¿vale? Hago muchas cosas, ¿vale? Es decir, suscribiros al canal, también voy a poner todas mis redes sociales, en la descripción del vídeo también voy a poner mi Instagram, voy a poner también mi Twitter, para que me sigáis, ¿vale? Y es un placer, ¿vale? Si os gusta el vídeo, me hace un favor de apoyármelo, pues se agradece mucho, espero que os guste, nos vemos en próximos vídeos, que disfrutéis del PES, yo todo lo que pueda hacer, toda la información, me iré poniendo vídeos, como siempre, o iré hablando en mis redes sociales, como siempre hago, si tenéis alguna duda, siempre estoy disponible para contestaros, me escribáis en YouTube, me escribáis en Instagram, me escribáis en Twitter, siempre respondo, ¿vale, amigos? Porque es lo principal, que haya contacto entre todos nosotros, ¿vale? Un abrazo muy fuerte y nos vemos en próximos vídeos. Adiós amigos, adiós, 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 amigos, amigos. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 ad Gracias.